Gracias Presidente, muy buenas tardes, estimadas, estimados legisladores. He escuchado con atención el planteamiento que lo ha hecho tanto el legislador Pavel Muñoz, pues en realidad esta asamblea tiene que priorizar los temas de la gente. Y esta propuesta de ley se enfoca en eso, priorizar los temas que día a día la gente espera y aspira de esta asamblea nacional, estimados legisladores. Salgamos de un momento de ese espacio de confort, de ese espacio de chofer, de ese espacio de los guardaespaldas, de ese espacio de la comodidad y transportémonos a la necesidad del pueblo ecuatoriano. Y eso es lo que fomenta esta propuesta de ley, porque no se le puede meter la mano, Presidente, año tras año, sobre texto de que se planifique en base al presupuesto codificado o al presupuesto inicial, se le deja de lado las asignaciones presupuestarias para salud y para educación. Y quiero también hoy que se celebra de manera internacional el Día del Periodista, hacer un llamado de atención a los periodistas. Hay buenos periodistas, por supuesto, pero también existen, lamentablemente, periodistas que solamente informan lo que al momento les conviene, la farándula, la bronca, los conflictos. Y de estos temas no le dedica planas, no le dedica titulares, porque muy probablemente no hay plata para la pauta, muy probablemente. Eso también, como sociedad, tenemos que observar. La salud y la educación son pilar fundamental en la construcción de sociedades que buscan el adelanto y el progreso de sus pueblos, que buscan, por sobre todo, romper esa brecha tan marcada que existe actualmente entre pobres y entre magnates y ricos. Porque el Estado descuida temas fundamentales como la salud y como la educación. Y el objetivo de esta propuesta de ley se centra en eso, normar y regular el procedimiento de cálculo de los incrementos anuales a realizarse en el presupuesto general del Estado para la educación inicial básica y bachillerato y para el Sistema Nacional de Educación. ¡Ojo! ¡Ojo! Sobre todo a los medios de comunicación que a veces tergiversan. No se está haciendo, busca dar una preasignación presupuestaria. ¡No! ¡No! No tergiversen la información para querer desacreditar una propuesta de ley que sí sintoniza con el pueblo. Buscan normar y regular, y ojalá sea un titular en las planas de los medios de comunicación el día de mañana y no solamente la bronca, el caos, que ya la gente está cansada. Lo que busca es eliminar la discrecionalidad que al día de hoy el Ministerio de Economía y Finanzas tiene al momento de elaborar la proforma general del Estado, el presupuesto general del Estado. Y no lo digo solamente para el gobierno de hoy, estimados legisladores y estimados ciudadanos. Es para el gobierno de turno, para el gobierno que esté sentado el momento que sea designado y electo para que pueda administrar adecuadamente cumpliendo con la Constitución de la República. Que nos manda en la transitoria 18 y en la transitoria 22 el incremento progresivo del 0.5% hasta alcanzar el 4% del Producto Interno Bruto para Salud y el 6% del Producto Interno Bruto para Educación. El día de hoy, el Producto Interno Bruto calculado y datos del Banco Central indican que es de 109.620 millones el valor que registra el Banco Central. Y si cumplimos con esta normativa, lo que se debía haber incrementado este año en el presupuesto general del Estado para Salud y Educación es de 548 millones para Salud y para Educación. Pero, ¡oh sorpresa! Estimados legisladores, de ahí las argucias que este proyecto de ley va a terminar eliminado por completo. Según la proforma del 2021, el presupuesto para Salud era de 3.213 millones. Si aplicábamos el incremento de los 548 millones, se debía haber asignado para Salud 3.761 millones. Pero no lo hicieron. Por eso, no olviden, estimados legisladores, la proforma presupuestaria no fue aprobada en esta Asamblea, fue observada. Y pese a ello, el gobierno de turno la está ejecutando. Y de igual manera, para el ámbito de la educación, el presupuesto del 2021 fue de 4.987 millones. Con el incremento de los 548 millones, el día de hoy debería haber asignado 5.537 millones. Pero no lo hizo. No dio esa cantidad de dinero. ¿Y qué ha provocado aquello? Porque es bueno también hacer una reflexión. Les decía, no caigamos en el espacio del confort. Veamos más allá. El día de hoy, si ustedes van a un hospital público, no existen, pues, los medicamentos necesarios para atender las múltiples enfermedades que tienen las y los ecuatorianos. Y eso debemos nosotros, sobre todo, tener espíritu de cuerpo, ser humanos y solidarios y comprometernos a trabajar en propuestas de ley que se enfoquen en solucionar esa problemática. De educación, ni qué decir, estimados legisladores, ni qué decir. Les ofrecieron subir el salario a los profesores aprobando una ley que fue planteada y con bombos y platillos aprobada por la legislatura anterior que hay que hacerle un proceso de fiscalización porque ha dejado las cosas mal en realidad. Y no les han cumplido. ¿Cómo les van a cumplir si no les están asignando los presupuestos que por ley le corresponden? Si es necesario hacer una reforma al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Que repito nuevamente que ya están los legisladores atentos. No está incrementando o pide un incremento de presupuesto, sino más por el contrario norma y exige que se cumpla lo que estipula la Constitución en sus transitorias 18 y 22. Regular la aplicación de la formulación del presupuesto general del Estado a ser presentado por parte del Ejecutivo y que es tratado, debatido. Claro, nosotros no podemos modificar aquí en la Asamblea Nacional las partidas presupuestarias, pero sí podemos observar. Un dato importante, estimados legisladores, solamente para hacer una comparación porque la gente tiene que saber en cifras y en datos qué es lo que pasa el día de hoy. En salud, porque no ha existido la normativa y que esta ley ya va a permitir la norma, esta reforma a la ley del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas del rango comprendido entre el año 2018 al año 2022, se le ha reducido, ojo, escuchen, se le ha reducido a la salud 761 millones. Cáiganse de espaldas, 761 millones. Con razón, pues, que el día de hoy los hospitales ya no tienen ni para la gasa. Con razón que el día de hoy los hospitales ya no tienen ni para las jeringuillas, pues. Si se les está recortando el presupuesto, de igual manera, y en el ámbito de educación es más grave todavía. Del 2018 al 2022 la reducción ha sido de 1.059 millones. Con razón, pues, que los estudiantes el día de hoy ya no pueden entrar al sistema de bachillerato. Y los medios de comunicación sacan letras chiquitas. 53 mil jóvenes no podrán entrar al sistema de bachillerato este año. Dicen por los niveles de pobreza. Dicen porque no les da interés de estudiar. ¡Mentira! Es porque el Estado no se preocupe en garantizarles el acceso a la educación a estos jóvenes. Eso tiene que preocuparse la Asamblea Nacional de hacer un proceso de fiscalización a un gobierno que está muy cómodo, muy cómodo, vendiendo circo y no preocupándose de lo que en realidad a la gente y a la ciudadanía le interesa. La seguridad, aunque es un tema distinto. Ya no podemos salir a las calles con tranquilidad porque la inseguridad campea. ¿Y cómo van a ir nuestros jóvenes a los colegios si la inseguridad, por sobre todo, les termina hasta por quitar la vida? Hay entonces que con un fundamento de espaldar y apoyar esta propuesta de ley que tendría que ser aprobada por unanimidad, estimados legisladores. Siempre ha sido la disyutiva, es que calculamos en base al presupuesto codificado y no al presupuesto inicial. ¿Qué es el presupuesto codificado y qué es el presupuesto inicial? No para nosotros, legisladores, para la ciudadanía, que tengan claro qué es lo que estamos queriendo, regular y normal. El presupuesto inicial es el presupuesto conocido y aprobado u observado por la Asamblea Nacional para el ejercicio anual del gobierno. ¿Y qué es el presupuesto codificado? Las argucias, lo que se inventan. Es este presupuesto que al final del día termina diciendo no, no, es que hasta agosto, que es cuando se envía la proforma presupuestaria, solo hemos utilizado esta cantidad cita. Y sobre eso hay que hacer el cálculo, recostando ese recurso que tanto necesita la población. Estimados legisladores, lo que planteamos con esta propuesta de ley, de reforma de ley, es garantizar efectivamente que esos valores sean asignados para que el cálculo que haga el gobierno de turno, que esté ahí sentado en el Palacio Legislativo, el Ministerio de Economía y Finanzas, haga el cálculo en base al mayor valor. Si es que el presupuesto inicial es mayor, pues calcule ese incremento del 0.5% en base a ese presupuesto. Pero si el gobierno es responsable y más por el contrario termina ejecutando ese valor, inclusive porque se puede hacer una pre-asignación un poco más a ese presupuesto, se calcule sobre ese valor, sobre el mayor valor, hasta alcanzar una vez más el 4% para salud y el 6% para educación. Tiene un minuto, señor asambleísta. Voy concluyendo, estimado presidente encargado. ¿Qué se discutió en la comisión? No, es que ¿qué pasa si es que el Producto Interno Bruto baja? ¿Qué pasa si es que existe algún desastre natural? Pues si baja el Producto Interno Bruto, el PIB, pues efectivamente no es que se le está obligando que tenga que igual dar valores exagerados, sino que se calcula sobre esa base, estimados legisladores, y solamente hasta alcanzar ese porcentaje del 4% para salud y ese 6% para educación. Si estaríamos al día de hoy hasta alcanzar 4 mil 100 millones para salud y 6 mil 100 millones para educación. Eso simplemente. Y un tema fundamental que quiero también señalar, lo que contempla este proyecto de ley. Bien, con la aprobación de esta propuesta no se podrá incluir a entidades o organismos que no tengan como su objetivo la educación inicial básica, porque siempre hay la zapada. Ah, no, no, para querer de una u otra manera decir que si estamos asignando lo que se necesita, metámosles a las universidades. No, no es posible. Las universidades tienen un presupuesto aparte y la ley es clarísima. Solamente educación general básica y bachillerato, pero siempre es la zapada para querer de una u otra manera disimular y decir que sí están cumpliendo. Y de igual manera este proyecto contempla para poner un candado que si se producen justamente estos desastres naturales, estas catástrofes, no se le termine quitando el presupuesto o la asignación para lo que es en relación a la salud, para el tratamiento de enfermedades raras, huérfanas o catastróficas, y de igual manera el presupuesto de educación superior, que ya vio una afección y muy grande, cerca de 1.200 millones, en el gobierno del señor Moreno, que ni siquiera vale traerle a recordar porque fue de los peores, estimados legisladores. Una vez más, con la frontalidad que nos caracteriza en la Comisión de Régimen Económico, pese a las diferencias, debatimos con altura, porque eso espera la ciudadanía y la colectividad. Y el día de hoy, respaldamos y apoyamos la propuesta que surgió del legislador Pavel Muñoz, quien deja la vara muy alta, y aquí entendremos que de una u otra manera, nosotros como legisladores, cumplir un trabajo similar y esperamos estar a la altura y sobre todo trabajar en bien de la ciudadanía y bien de la colectividad. Eso es lo que planteamos, no venimos aquí a insultar, no venimos acá a difamar, venimos a proponer. Pero si nos difaman y nos insultan, pues ahí nos tendrán respondiendo, les estimados legisladores. La ciudadanía ya no quiere más show, no quiere más circo, quiere propuestas como estas que solucionen la problemática, hoy traída al tema, garantizar la asignación presupuestaria para salud y para educación. Gracias, presidente. Gracias.